Me encontré una tirada y no estaban las demás. Y la encontré dispersada por todos lados de mis otras llamas. Y hace rato nomás la encontré, esta es la última que usted sacó foto, la encontramos hace rato nomás. Tenía la esperanza de que hayan escapado, de que no le haya pasado nada, pero no fue así. Me duele mucho, me duele mucho. Me gustaría que criaran perros, pero que se hagan responsables de esos perros, que no dejen a la deriva así, porque causan mucho daño. Yo lo traje con todas las esperanzas a mis llamas de tenerlas cerca, pero no fue así, no sé. Tengo esas esperanzas de llevarlas otra vez, porque yo creo que así no se puede vivir con esos perros vagabundos que andan por ahí causando daño. No solo, ya escuché muchos reclamos de estos, no sé. Me gustaría que hagan algo. Impotencia y un dolor porque vos haces todo el esfuerzo para tener, por lo menos yo, donde le tenía, yo hacía todo el esfuerzo para ir a verlas, dejando todo. Y digo, le voy a llevar a donde yo estoy para poder estar más cerca, más pendiente de eso, porque es de lo que vivimos por ahí. Más oigo en el día cómo está la situación, por eso no les quise matar, les quise traer para que estén más bien.